Pasadas las fiestas de Navidad e iniciadas las rebajas de invierno, comienza la temida cuesta de enero. Tanto las tasas, impuestos y precios a nivel nacional como las que dependen del Ayuntamiento de Sevilla ofrecen una de cal y otra de arena. Así, por ejemplo, el IBI baja un 3%, lo que supone de media un ahorro anual para cada sevillano propietario de una vivienda de 10,6 euros. A cambio, sube el sello del coche entre un 1,8 y un 8% en función de la clasificación y la cilindrada del vehículo, de modo que a más potencia, más impuestos. El gas ha subido un 6,2% y la bombona de butano se mantiene desde noviembre un 2,1% más cara, con un precio de 14,45 euros, que no se revisará hasta el tercer martes de enero. Por el contrario, la parte regulada del recibo de la luz se congelará este año. Y para quienes tengan que viajar, Renfe congela sus tarifas. AENA aplicará una rebaja del 2,22% en las tasas aeroportuarias a partir del 1 de marzo que las aerolíneas deben trasladar a sus tarifas. El mismo proceso ocurrirá con las tasas de navegación aérea. Los peajes, como el de la AP4, han subido en función del IPC, de modo que ya cuesta 7,30 euros el trayecto. La gasolina y el gasóleo están marcando máximos históricos. Ahora cuesta de media llenar el depósito unos 60 euros. En cuanto al transporte urbano, tanto el autobús como el metro centro mantienen sus tarifas, al igual que el metro. Las tarifas de telefonía no suben, pero sí internet. Y según los expertos, el Euribor seguirá registrando mínimos históricos hasta final de año, cuando previsiblemente empezará a subir. De momento, las hipotecas a las que toque revisión este mes notarán un descenso de 70 euros anuales. En positivo, también habría que situar la subida del salario mínimo de un 4% y la revalorización de las pensiones, aunque sea solo un 0,25%. Así que vayan calculando su presupuesto. Las organizaciones de consumidores y los expertos recomiendan revisar sus costumbres y ajustar los hábitos para que el bolsillo note cierta mejoría y pueda comenzar a ahorrar.